Pica pi, pica chi, pica pica chi, pica pica chi, palmas arriba, palmas arriba, cuero, cuero, pica chi Se ve como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo Pokemon, 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 y chato eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva, mueva, y mueva, y mueva, y mueva